No sabe que se siente fiel No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se le llama a las vidas Que está impetiente Como una bella que no se ve A dormir y a quitar pero no se ve Usted, no se ve por nada de no ser Usted, no se ve por nada de que no se ve Osted, no se ve por nada de no ser Usted, no se ve por nada, de que no se ve Y está impetiente Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!